Muchísimas actividades en el taller recreativo Rincón de Luz, las compartimos. Buenas tardes, Rosana. Gracias por venir a visitarnos de vuelta. Estamos siempre tratando de poner cosas nuevas para los chicos, que puedan incursionar en nuestro mundo en pequeños. Digamos, ellos no son adultos pequeños, son seres totalmente diferentes a los adultos. Y como tal, entonces tratamos de que tengan las experiencias de cada una de las cosas. En este momento estuvimos trabajando sobre las diferentes sensaciones, para que puedan conocer la sensación de lo líquido, lo sólido, los golpes, cosas normales que hasta los adultos debiéramos poder diferenciar. Sin embargo, con el correr de los días y el trabajo, muchas veces uno no tiene en cuenta este tipo de cosas. Nosotros tratamos de trabajar sobre la sensibilidad de los chicos. Me contaban fuera de cámara que van a empezar a hacer actividades padres-hijos, y me gustaría que lo compartas con la teleaudiencia. Bueno, sí, fui invitado por la doctora Timo y por todo el plantel a participar. Yo particularmente soy profesor de la técnica clown, que es la técnica de payaso, y me especializo en trabajar la atención a través de los juegos. Así que fui invitado, y la idea es que participen los padres en esto, porque así como también la doctora recién comentaba, que los adultos también tenemos que trabajar estas sensaciones y estas emociones, bueno, la idea es que sea como también un jardín para padres, donde los padres también, los adultos, vengamos a divertirnos, a jugar y a librar endorfinas, que es justamente lo que nos hace sentir muy bien luego del juego. Así que esa es la propuesta. Hoy además va a venir mi amigo Rizo, que es un payaso conocido, que va a estar participando y jugando con los chicos. Te pido una reflexión final de las actividades de estos dos meses de Rincón de Luz. Buenas tardes, estamos muy satisfechos con la cantidad de niños que están llegando, la confianza de los padres. Los padres están reconociendo que acá, todo lo que es, sobre todo las madres, que son las que más nos preocupamos de eso, están tranquilas porque saben que su función materna, en las horas que ella dedica a su trabajo, se cumplen totalmente, porque hay ojos que los miran a sus bebés, a los chiquitos, ellos tienen donde reflejarse, tienen brazos que los vacunen y que le den amor.